Mi nombre es María Paz Moreno Pérez, tengo 16 años y curso grado décimo en la institución educativa Liceo Tami, en énfasis en Sistema. En Misión TIC 2022 me ha gustado mucho porque he podido aprender un nuevo lenguaje de programación, como lo es JavaScript, y también fortalecí mis conocimientos en la plataforma Scratch. Aprender a programar es de vital importancia en estos tiempos, ya que la tecnología se apodera mucho más de nuestra vida cotidiana. Debemos llevar la programación a todos los campos profesionales y que éstas nos mejoren nuestra calidad de vida. En el curso de programación de la SIC 2022 destaco mucho los disponibles que son sus profesores, los fraternales que son las veces que han necesitado de su ayuda. Ha sido de excelente su compañía. Igualmente destaco su plataforma, como lo es tan didáctica, y ha sido muy práctica para enviar mis tareas y archivos que me piden de su profesor. Quiero agradecer a Misión TIC por dándoles esta maravillosa oportunidad de poder fortalecer nuestros conocimientos en programación. Gracias Misión TIC. Mintic, el futuro digital es de todos.